Lo grabaron en el Océano Pacífico y nadie puede creerlo. El océano no puede esconder sus secretos por siempre, y los investigadores marinos están decididos a descubrir todo lo que esconde en las profundidades. Desde extrañas criaturas marinas que la ciencia no puede explicar, y luces tenebrosas que parecen anunciar la llegada de los alienígenas. Hasta un sonido proveniente de las profundidades que te hará preguntarte qué se esconde allá abajo. No imaginas todo lo que se oculta en el mar. Concretamente en el Pacífico, pero hoy vas a descubrirlo con tus propios ojos. Así que prepárate para descubrir lo imposible, pues lo grabaron en el Océano Pacífico y nadie puede creerlo. Número 10. Un fósil viviente. En las fronteras que conectan el Océano Ártico con el Pacífico, los investigadores acaban de descubrir un hecho insólito y sorprendente mientras exploraban las profundidades marinas. Por lo general, cuando se visita este tipo de lugares, se espera encontrar una gran riqueza de fauna y flora en las profundidades. Pero ni en el mejor de los sueños de estos hombres de ciencia esperaban encontrar una criatura colosal que lleva habitando el océano casi 400 años. Sin embargo, eso es exactamente lo que lograron documentar este grupo de investigadores. Mientras se adentraban a las profundidades y exploraban sus oscuras fosas, se cruzaron en el camino de un depredador ancestral. Se trata del tiburón de Groenlandia, un animal sumamente raro del que se guardan muy pocos registros, ya que suele habitar las zonas más profundas del océano y rara vez sube a la superficie. Desde luego, esto evita que los científicos puedan analizarlo como desearían, pero hasta la fecha se conocía que eran criaturas con rasgos prehistóricos y una longevidad envidiable. Algunos especímenes evidenciaban que llevaban más de 100 años con vida. De hecho, incluso había algunos casos sorprendentes que superaban casi los 200. Sin embargo, lo que acaban de documentar estos investigadores ha dejado a todos sin palabras. Esta criatura lleva cerca de 300 años nadando entre el Ártico y el Pacífico. Se estima que esta bestia nació en el año 1627, lo que lo convierte en un fósil viviente con una edad de 397 años. El majestuoso animal mide cerca de 6 metros de longitud y está lleno de rasgos prehistóricos y un cuerpo que delata una vida entera enfrentándose al océano. Su capacidad de sobrevivir por tanto tiempo se debe a su metabolismo lento y las temperaturas extremas del agua ártica, lo cual le permite mantener una vida tranquila, alimentándose de peces, calamares y restos de animales terrestres. Gracias a este descubrimiento, la ciencia ha comenzado a teorizar que posiblemente estas bestias podrían tener como máximo una esperanza de vida de hasta 500 años. Pero como sucedió antes, podrían estar equivocados. Los tiburones de Groenlandia son un auténtico misterio que definitivamente sigue muy lejos de nuestra comprensión. 9. PEZ AGUJA Puede que no lo sepas, pero los pescadores que se adentran en las traicioneras aguas del océano Pacífico guardan un miedo mucho más profundo por los peces que por las propias tormentas o los depredadores marinos. En concreto, le temen a un tipo específico de pez, pues no solo es letal, sino que sumamente abundante en estas aguas. Se trata del pez aguja, una criatura de un metro de longitud y un pico tan afilado que puede empalar a los marineros con una fuerza antinatural. Estas criaturas habitan en las zonas medias del océano Pacífico y generalmente se mueven en grupos, así que lo que atraiga la atención de uno de ellos definitivamente lo hará con el resto. Puede que este sea uno de los mayores problemas, ya que los pescadores han comprobado que estos peces sienten tanto interés por las luces de sus botes y el movimiento del motor. Así que cada vez que los ven acercarse, se abalanzan sobre ellos sin demasiada amabilidad. Los peces aguja tienen un pico óseo tan duro y afilado que podría compararse con una lanza. A esto hay que agregarle que son capaces de moverse a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y son expertos saltadores. Así que, en resumen, son un proyectil potente que emerge desde las profundidades y puede clavarse de abajo hacia arriba en la madera, el metal e incluso la carne humana. No es raro que muchos pescadores que hacen vida en esta región los clasifiquen como criaturas mucho más peligrosas que los propios tiburones. Allí donde se encuentran estos peces, es más que probable que haya un gran riesgo de terminar empalado o atacado por un animal que no conoce el miedo y que jamás duda a la hora de atacar. 8. Ataque marino Para descubrir el siguiente misterio, debemos seguir el trayecto de una cámara submarina que fue enviada por una compañía de energía para inspeccionar uno de sus viejos petroleros anclado en las profundidades del Océano Pacífico. Inicialmente, la cámara muestra una estructura envejecida y corroída por el agua. Es evidente que la compañía tendrá mucho trabajo por hacer después de ver esto, pero la misión de la cámara rápidamente se ve modificada al notar algo peculiar. Mientras la atención de la cámara se concentra en la estructura, un grupo de peces bloquea su campo visual y entonces, el último de ellos, recibe un ataque salvaje y perturbador. La cámara se mueve apenas un poco para descubrir que uno de los peces ha sido alcanzado no por un depredador, sino por una lanza. Lo que vemos resulta perturbador e insólito. Alguien le arrojó una lanza al pez con la fuerza necesaria para atravesarlo y acabar con su vida. Durante unos instantes podemos ver cómo el pez lucha por moverse, pero su cuerpo no responde. La lanza se ha clavado en la profundidad de su organismo y lentamente sus órganos van dejando de funcionar. Finalmente, la criatura pierde la vida. Todavía lleva la lanza clavada en su cuerpo y a los pocos segundos se puede ver una figura veloz que atraviesa el océano, con una rapidez inhumana y se lleva a la presa. La grabación ha causado gran revuelo en las redes sociales. Estas imágenes nos hacen pensar que definitivamente eso no lo hizo un ser humano, ya que nadie es capaz de nadar tan rápido ni cuenta con la fuerza necesaria para arrojar una lanza bajo el mar. Además, ¿qué podría estar haciendo un humano en medio de un punto tan remoto del Pacífico? Esto solo deja la posibilidad de que una extraña criatura marina haya hecho esto, lo que quiere decir que hay una misteriosa civilización que ha logrado avanzar hasta tal punto que caza su comida con herramientas elaboradas por ellos mismos. Desde luego, esta posibilidad es inquietante. Por eso, la mayoría de las personas ha preferido asumir que se trata de alguna manipulación digital. Hasta la fecha, no hay una respuesta firme sobre este video, pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que realmente existe una civilización oculta en las profundidades del océano? ¿Qué piensas de este video? Déjanos lo que piensas en los comentarios. 7. Huellas Durante mucho tiempo, la ciencia se ha obsesionado con las huellas de los animales. A través de sus pisadas, se puede descifrar muchísimas características de estas criaturas, incluso las que ya no están presentes en nuestro planeta. Sin embargo, los investigadores jamás se habían enfrentado a huellas marcadas en las profundidades del océano. Pero ahora, un descubrimiento sorprendente fue realizado en el mes de septiembre del año pasado por un grupo de investigadores británicos del Centro Nacional de Oceanografía, quienes visitaron el Océano Pacífico, específicamente en el área entre México y Hawái. Justo allí localizaron a 4 kilómetros de profundidad una serie de huellas extrañas, algo que jamás habían visto en el océano. Las imágenes que lograron obtener de la exploración submarina permiten su análisis y los resultados muestran que son huellas con un patrón regular. Su longitud es de 2 metros y medio y cerca de 30 centímetros de profundidad. El hallazgo sorprendió a todos los participantes e incluso a investigadores especializados en el océano. Los animales marinos no suelen ser capaces de dejar huellas, incluso aquellos que sí pueden, no son capaces de generar una huella como esta. Se necesita de una criatura realmente grande y pesada para dejar una marca como esta en las profundidades. Aún así, los expertos trataron de descartar posibles explicaciones. Algunos sugieren que podrían haber sido huellas dejadas por otros investigadores en el pasado, pero esta posibilidad fue descartada rápidamente por una buena razón. El patrón de estas huellas muestra un movimiento continuo. No hay ni una sola marca al azar. Todas siguen un orden y una distancia específica, algo que solo se puede explicar con el movimiento de un animal. En momento, no existen muchas explicaciones ni teorías para comprender este misterio, pero puede que en el futuro estas huellas no se revelen algo sorprendente. 6. Humanoide. Las siguientes imágenes fueron captadas por la cámara interna de un submarino, el cual se encontraba explorando diferentes bancos de peces en las profundidades cuando sucedió algo realmente inquietante. Y es que mientras la tripulación se mantiene con la mirada atenta en los radares y las cámaras delanteras para analizar los peces de la zona, un fenómeno misterioso está sucediendo detrás del submarino. En la distancia, una misteriosa figura asoma por el océano y se acerca sigilosamente hasta la nave. Su cuerpo no se aprecia con mucho detalle, pero antes de que nadie pueda notarlo, la tripulación recibe un susto que casi los deja paralizados. Golpe seco impacta al submarino desde la parte trasera. Cuando la tripulación voltea para ver qué generó el impacto, descubren algo muy parecido a la mano que podría tener un tritón o un peso humanoide. Lo que parece es una especie de aleta. Dibuja la forma de cinco dedos exactos, pero su tamaño es al menos cuatro o cinco veces más grande que la mano de cualquier persona. La presencia de esta extraña criatura ha tomado por sorpresa a los investigadores, quienes no saben qué está sucediendo. ¿Qué es esta extraña criatura? Nadie puede comprenderlo, pero tampoco tienen mucho tiempo para analizarla. La bestia se marcha al instante y si congelamos un fragmento del video y nos acercamos a él, podemos ver un poco de la silueta de esta criatura. El rostro y el cuerpo de esta bestia se parece mucho al humano, pero completamente deformado. Su silueta definitivamente es la de un humanoide, aunque sigue siendo difícil de comprender qué misterio se esconde detrás de este aterrador ser de las profundidades. 5. CRIATURA MISTERIOSA El siguiente video no solo es atípico por su gran calidad de imagen, sino porque proviene de una fuente gubernamental, concretamente de la Oficina de Administración de Tierras de Alaska. Aparentemente, las cámaras de esta oficina grabaron algo extraño en sus aguas, una criatura inusual que ha despertado grandes polémicas y cuyo misterio sigue sin ser resuelto. Observa. En las aguas azules y frías de esta región, se mueve una extraña criatura marina en forma serpentina. Su cuerpo se anuncia grande y alargado. Encima de él, la nieve parece haberse acumulado, pero no parece importarle. La bestia se mueve con soltura y tranquilidad, y conforme se acerca a la cámara, podemos dimensionar con mayor precisión sus poderosas dimensiones. Este fenómeno de la naturaleza fue documentado en el año 2016, y el video alcanzó una gran viralidad, especialmente gracias a su calidad. El monstruo quedó documentado en imágenes HD, y esto permite que se pueda analizar con mayor detalle su naturaleza. Las teorías alrededor de esta bestia marina son muchas, especialmente porque la grabación fue publicada en noticieros y podcasts de los Estados Unidos. Muchas personas han especulado que podría tratarse simplemente de una cuerda larga que fue arrojada al mar, pero definitivamente esto ha sido descartado. La razón es evidente. La cuerda no podría soportar el peso del hielo que lleva encima. Tampoco tendría movimientos tan perfectamente coordinados y constantes sin enredarse en algún punto. Definitivamente hay algo más profundo en esta grabación. La historia de una serpiente gigante o un monstruo marino que hasta la fecha no ha sido revelado. El debate sigue resonando en la actualidad sin una respuesta clara. Cada persona ve algo diferente en las imágenes, y precisamente esto es lo que hace a este misterio algo tan atractivo y aterrador. 4. Animal no identificado. El océano está repleto de misterios, pero algunos de ellos encuentran a las personas que menos lo estaban buscando. El caso de Thomas Wall es un excelente ejemplo de ello. Este hombre se encontraba navegando por el Pacífico con tranquilidad cuando una imagen lo dejó completamente desconcertado. Al acercarse notó que algo extraño estaba sucediendo en el mar, aunque no sabía explicar lo que estaba viendo. En el agua se encontraba una extraña forma oscura similar a un ovni. Su forma plana y ovalada llamó la atención de inmediato de Thomas, pero esto no era todo. El oscuro color de la criatura le hacía contrastar con el azul del agua, y lo más sorprendente es que cada cierto tiempo expulsaba agua hacia la superficie. Esto le confirmó instantáneamente a Thomas que aquella no era una nave espacial ni nada parecido, sino una criatura marina, aunque resultaba difícil explicar de cuál especie se trataba. No existe un animal tan grande y con una forma tan chata como este. Lo más parecido lo encontramos en las mantarrayas, pero se sabe que estos animales no son precisamente estáticos. Se mueven a grandes velocidades por el océano, y en cambio, esta criatura estaba allí, completamente quieta. En un intento por descubrir un poco más de la naturaleza del animal, Thomas decidió arrojarle un objeto de buen tamaño, pero el animal no se movió. Ni siquiera se inmutó. Siguió allí, observándolo con tranquilidad. Definitivamente, esta criatura plantea más preguntas que respuestas. Su propia existencia desafía todas las leyes de la lógica, y lastimosamente, hasta la fecha se desconoce por completo qué podría ser este animal. Algunas teorías sugieren que podría tratarse de un animal mutante, una criatura que haya estado expuesta al contacto con material o desechos radioactivos. Sin embargo, no ha sido posible confirmarlo. Hasta ahora, lo único que se sabe con certeza es que ha pasado a formar parte de la lista de los cientos de fenómenos y misterios que se ocultan en el Océano Pacífico. Número 3. El misterio rojo. Cuando Dustin Maggard despegó aquel día, lo que menos esperaba era convertirse en el protagonista de una noticia de CNN. Pero su descubrimiento en medio del trayecto sorprendió tanto a las personas en las redes sociales que rápidamente cautivó la atención de los noticiarios. Mientras Dustin sobrevolaba el océano Pacífico, pudo detectar un fenómeno inusual, algo que nadie había visto jamás. Por un instante, Dustin sintió miedo real y creyó que los extraterrestres finalmente habían llegado al planeta. El misterio de las luces rojas se apoderó del Internet luego de que las grabaciones se hicieran públicas. En ellas se pueden ver un intenso resplandor rojizo que proviene del Pacífico. Varias fotografías y videos de la zona revelan lo que parecen pequeños islotes en el mar, los cuales irradian estas luces misteriosas sin explicación aparente. La reacción de las redes sociales fue tan masiva que los noticiarios tuvieron que interceder y trajeron al debate público las imágenes. Nadie sabía explicar con certeza qué era aquel misterioso descubrimiento. Pero un experto dio lo que parece una respuesta convincente, pero al mismo tiempo muy extraña. Aparentemente, estas luces rojas se maraban de varios barcos pesqueros, los cuales se aventuran en el mar durante la noche para atrapar a las caballas y otros peces que se ven atraídos por las luces de este color. Por supuesto, esto es algo muy extraño, sobre todo porque jamás se había registrado este fenómeno, a pesar de que supuestamente esta práctica es común y se emplea durante todo el año. Como es lógico, la mayoría de los usuarios no quedaron satisfechos con esta respuesta. Todos piensan que hay algo extraño en este misterioso resplandor rojizo, algo que está fuera de nuestro entendimiento. Para completar el misterio, la Estación Espacial Internacional publicó una imagen en la que muestra que el resplandor se podía observar desde el espacio, a miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo unas luces LED tienen tanta potencia como para generar este fenómeno? Las personas siguen haciendo muchas preguntas y mientras más se formulan, menos creíble suena la teoría de los barcos. Sin embargo, ¿qué piensas tú de este misterio? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Número 2. El sonido del océano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo suenan las profundidades? Un grupo de investigadores se hicieron esta pregunta en la década de los 90 y emplearon una serie de sonares para responderlo. El resultado fue uno de los mayores misterios que se hayan registrado en el océano y su epicentro es precisamente el Pacífico, el lugar en el que muchos estiman se encuentra un peligro inminente. El sonido tan peculiar que escuchas pertenece a los abismos marinos y, en primera instancia, cautivó a los investigadores porque su explicación no era nada evidente. Lo que lograron captar las grabaciones es apenas un rumor de lo que está ocurriendo en las profundidades. Para que el sonido atraviese las duras presiones del mar y llegue a la superficie con tanta fuerza, sin duda nos demuestra que algo aterrador se esconde allá abajo. Inicialmente, las primeras teorías sugieren que se trataba del ruido generado por los icebergs, los cuales se raspaban el fondo del océano con sus lentos movimientos y generaban estas ondas sonoras. Sin embargo, investigaciones posteriores anunciaron en el año 2002 que el ruido podría tratarse más bien de la presencia de criaturas marinas en las profundidades. Desde luego, no se trata de cualquier criatura, sino de auténticas bestias colosales, monstruos sorprendentes que hasta la fecha no han sido presenciados por ningún ser humano. Esta posibilidad ha despertado grandes debates y es una de las razones principales por las que muchas personas están convencidas de que en los abismos marinos se encuentran secretos inquietantes y aterradores. Nadie sabe con certeza lo que podría estar sucediendo en este instante en el oscuro foso del océano, pero definitivamente este sonido nos demuestra que algo inquietante se está ocultando en las profundidades. No hay una bestia más temible en el océano pacífico que las medusas. Aunque estas criaturas suelen ser una verdadera molestia y sus picaduras generan cierta incomodidad en los bañistas, la medusa cubozoa es una de las más letales del planeta. Las medusas cubozoa son criaturas extraordinarias que atraen a las personas por sus colores intensos bajo el agua. Suelen medir entre 4.5 y 5.5 metros de longitud, incluyendo sus tentáculos, un tamaño bastante grande para una especie como esta. Pero definitivamente lo que resulta intimidante no es sus dimensiones, sino su capacidad para atacar. Este tipo de medusas en concreto son conocidas por guardar una poderosa toxina en sus tentáculos. Por lo general, cuando logran atrapar a sus víctimas con sus tentáculos, dejan cicatrices en la piel y clavan furiosamente las toxinas en el organismo de su presa. Inmediatamente, el sistema nervioso se ve comprometido. Las toxinas se recorren todo el cuerpo, afectando a las células de la piel y al corazón. La potente picadura paraliza a su víctima y la mayoría suele perder la vida en el acto, pues el dolor es tan intenso que suele generar un estado de shock que termina ahogándolos o una insuficiencia cardíaca que acaba con sus vidas al instante. Sin embargo, existen algunas personas que han sobrevivido a las toxinas, pero el resto de su vida no ha sido precisamente placentero. No solo las cicatrices dejan huella en la piel de quienes se han encontrado con este animal. La mayoría de las personas sufre terribles consecuencias posteriores, las cuales se le acompañan durante toda la vida. Algunas de ellas están relacionadas con problemas del corazón, parálisis y otras tantas dolencias y padecimientos que permiten entender por qué esta es la medusa más peligrosa del océano. Naturalmente son pocas las personas que han sobrevivido, pero saber todos estos datos es suficiente para que nadie desee cruzarse con una de ellas jamás. Esto demuestra que el océano pacífico es uno de los mares con más actividades extrañas del planeta. En sus profundidades se esconden misterios escalofriantes, enigmas tenebrosos y un sinfín de secretos que tarde o temprano acabaremos por descubrir. Aunque probablemente no disfrutaremos en absoluto la respuesta que vamos a obtener.